La verdad que ha sido largo el recorrido para llegar a estar en obra, o sea que la verdad festejamos muchísimo que la obra esté como está, de la manera que la van llevando adelante las empresas concesionarias de la misma, porque el recorrido ha sido muy largo, esto empezó, yo acompañé a Omar acá en la Cámara de Diputados, asignando presupuestos, esperando que el ORSNA tuviera el presupuesto adecuado para llegar, pasó por Senado, después logramos que avanzara el ORSNA en el estado de licitación, los proyectos, el proyecto ejecutivo de la obra que es importantísimo, así que vinimos junto con el presidente de la Cámara de Turismo, que tuvo la iniciativa de llamarme también, que quería ver cómo estaba la obra, porque se lo tiene que transmitir a sus prestadores, con el presidente de la Cámara de Comercio, y ver de qué manera se ha avanzado, y bueno, es satisfactorio porque está todo en el marco de lo programado, respetándose el programa tal cual, el nivel de la obra es muy grande, muy grande, el trabajo que se está haciendo sobre la carpeta es realmente increíble, tengan en cuenta que el 31 de marzo entra la empresa que viene a ser la aeroestación, hoy, justo para el 3 de abril está especificado que el aeropuerto va a estar listo, por supuesto, si las condiciones climáticas nos están acompañando como hasta ahora, son las particularidades que tiene este tipo de obra, necesita de características climáticas específicas para que avance, en un programa de 60 días, como en este caso. Muy contentos, hemos visto el nivel de tecnología que se está usando, se cambia el balizamiento que va a permitir estar operativo de manera nocturna, para momentos de diferentes situaciones climáticas, la tecnología modifica el sistema de balizamiento, nos han explicado los técnicos, pero eso es preferible que lo expliquen y que luego ustedes puedan interpelar a los técnicos que están llevando adelante esto, que tiene condiciones técnicas de última generación y que nos va a permitir tener un aeropuerto que va a poder dar para mucho más de lo que teníamos. Nunca pudimos avanzar tan rápido y tanto como en estos últimos años con la obra de infraestructura básica que San Rafael ha peleado por años. Esto del aeropuerto ha sido una pelea por muchos años. En el caso de lo que vos te referís, la ruta 143, que se abre también a fin del mes que viene, se abre la licitación, la licitación tiene un proyecto básico inicial de 11.000 millones, o sea, estamos hablando de que entre lo que es Tunuyán y San Rafael, la ruta lo que ha venido siendo durante los últimos 50 años o 40 años, se ha venido reparando, arreglando, haciéndoles bacheos extendidos, carpetines, pero evidentemente lo que viene ahora es una obra de infraestructura con fondos del BID, que va a dejarnos realmente con una situación estructural resuelta, a eso le subamos, por supuesto, el gasoducto que sigue avanzando, ya está llegando al 60% de avance de obra, o sea que son obras de infraestructura por las que San Rafael peleó tantos años y que hoy verlas que se están haciendo para nosotros es muy satisfactorio y podemos empezar a pensar en más cosas para San Rafael, en más luchas como las que tenemos que dar. Así que, bueno, contentos porque hoy vinimos, hoy nos tocó visitar esta obra, ya en funcionamiento, que en pocos días va a estar lista la pista y va a estar comenzándose la obra de estación. Para nosotros es una satisfacción muy grande porque el trabajo, los viajes, los trámites, la solicitud de terminar con proyectos, las inspecciones que tenían que venir, digo, esto no es que de un día para el otro alguien dijo, che, vamos a ir al aeropuerto, arranquemos mañana, no, las normas de seguridad que tienen que ver con el transporte aéreo son grandísimas y los estudios que hubo que hacer fueron grandísimos, pero empezamos por determinar que estuviera el dinero para esta obra, lo logramos en diputados con Omar en su momento y que esto pudiera avanzar y no parar, así que de esa manera se pelea por avanzar en los niveles de infraestructura que necesitamos. A mí me alegra que venga un legislador nacional a San Rafael, que venga, por empezar eso está bueno, que vengan, pero bueno, están en campaña y ya empezó la campaña, entonces por ahí va a haber, ustedes van a empezar a escuchar que algunos se visten de candidatos, se ponen agresivos y no nos ayudan. Yo les pediría que hay una cantidad importante de cámaras de seguridad que hemos aportado desde hace varios meses a la provincia que algún día las instalen y que quienes hoy se visten de candidato, en vez de estar buscándonos a ver en qué nos pueden pegar, que aporten un poco al desarrollo de San Rafael, que es por lo que nosotros luchamos todos los días.